... Bueno, estamos aquí en el rodaje del cortometraje de Tu silencio te hace cómplice, que estamos aquí con la directora. ¿Por qué este título? Porque creo que es un título muy importante, muy impactante para la gente que lo vea, y puede llegar más a las personas. Bueno, y cuéntanos un poco de qué va el cortometraje. Pues el cortometraje trata sobre un caso de bullying, de acoso escolar, en el que está enfocado desde otro punto de vista, no el típico de acosador y acosado, y el protagonista sufre un conflicto moral y ético que no sabe muy bien cómo ayudar a la persona que sufre bullying. Bueno, y qué nos puedes contar de los actores que están aquí con nosotros hoy. Bueno, pues en total son nueve actores, aquí solo tenemos cinco actores. Son del teatro de las esquinas, son muy buenos, son unas máquinas que hacen muy bien, y estoy muy contenta con ellas la verdad. ¿Y cuándo tenéis previsto estrenarla para que la gente lo vea y todo eso? Pues todavía no te sé decir fecha de estreno, pero yo creo que en verano se podrá estrenar. Bueno, ahora estamos aquí con una de las actrices del cortometraje. ¿Qué nos puedes decir de tu personaje? A ver, pues yo soy la madre del chico que se ha acosado, entonces, bueno, en principio en el corto ella no tiene mucha idea de lo que le está pasando, pero, claro, puestos en la situación real tiene que ser algo muy complicado porque los chicos sienten un poco de vergüenza y tratan de esconderlo, entonces las familias ahí cuando se enteran tienen que estar, sobre todo, apoyando a los chicos y luego intentando resolver la situación, hablando con el colegio, con quienes necesitan hablar. ¿Y te costó mucho meterte en el papel? No, la verdad es que el guion está muy bien, entonces es como que en seguida empatizas con los personajes y... a mi hijo, que lo hace muy bien, que lo hace muy bien también, entonces está muy bien, está siendo un placer. ¿Y qué se siente al ser dirigida por Nerea? Pues que aparte de ser muy profesional, lo tiene todo muy claro, es luego muy maja, es un encanto con todos. Vale, pues muchas gracias. Bueno, también tenemos aquí al ayudante de dirección. ¿Cuántos medios, cuántas personas de nuestro, que colaboran con nosotros, que está producido por Ducvitv, ¿cuántas personas han colaborado con la producción? Bueno, bueno, primero buenas tardes, gracias por estar aquí, señor corresponsal de la zona. Bueno, pues hemos desplazado un equipo mínimo durante ayer y hoy, pues bueno, por problemas técnicos y tal. Bueno, hemos desplazado un coche de los de intervención rápida que tenemos y estamos tres personas de Caratayud, el corresponsal que ha venido de Zaragoza y luego pues técnicos que han colaborado con Nerea, ¿no? Está Nerea, los demás técnicos que, bueno, están en Illoeca, aquí en Zaragoza, tampoco hacía falta gran cosa. Y lo que vamos a destacar, que lo tenemos detrás de la cámara, pero que creo que va a hablar, es el agente de comunicación, ¿no? ¿Cómo se llama? Jefe de prensa. Jefe de prensa, venga, es Juan Saura, lo conocéis ya en nuestro medio, porque bueno, fue el que presentó el cortometrazo de Caratayud hace unos meses y que hablará después con nosotros. Ha sido un equipo más o menos, ya tenemos tres o cuatro personas. Sí que es cierto que mañana se va a desplazar un amplio dispositivo especial hasta Illoeca, va a haber nueve técnicos de Dubbit V con dos unidades móviles, no de rápida intervención, perdón, sino con antenas incluidas y señal wifi para poder hacer algún tramo en directo. Y además se va a desplazar un equipo desde Binefar, que es de la factoría prohibido, prohibido es igual. Vale, y eso te iba a preguntar, que se ha nombrado Illoeca, pero ¿dónde habéis grabado exteriores y dónde más tenéis pensado grabar? Bueno, pues ayer grabamos, como dices, en Illoeca, por la calle y en el Instituto Iesera de la Virgen. Hoy aquí y mañana otra vez en el Instituto, esperemos que nos aguante un poco el tiempo, a ver si podemos acabar de rodar lo que no se pudo el miércoles y lo que te queda para el vídeo. Vale, pues muchas gracias. Bueno, quiero decir que muchas gracias a vosotros por venir, por colaborar en el primer momento los de Dubbit V, por dejar el equipo y por estar siempre ahí apoyándome en el proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Estamos aquí con Diego, que es el protagonista del cortometraje. ¿Qué nos puedes contar de tu personaje? Pues mi personaje, al principio es un personaje que es el acosador, bueno, amigo del acosador, y entonces con el tiempo se va dando cuenta que lo que hace está mal y al final se arrepiente y cambia de actos. Y al final pues se convierte en un bueno. ¿Y te ha gustado meterte en el papel de este personaje? Sí, sí, me ha gustado mucho porque además es mi primer proyecto y para ser mi primer proyecto la verdad es que está muy bien el personaje, es mucho el proyecto. Muy bien. ¿Y del resto de tus compañeros qué puedes decir? Pues que son unos amos. Vale, pues muchas gracias. Nada. Bueno, estamos aquí con Juan, que es el responsable de prensa del cortometraje. ¿Cómo fue tú, o sea, cómo contactaste con Dubbit V para hacer este proyecto? ¿Qué tal Álvaro? Pues bueno, esto fue porque, como saben los espectadores de Dubbit, ya colabore con ellos en Hogar, el corto de David. Y bueno, pues a raíz de eso, David un día me llamó y me dijo, oye, voy a Zaragoza, que tengo un casting para colaborar en un corto, que hay una chica que va dirigiendo que quiere que esté allí. Pues fui para allá, me gustó tanto el proyecto que dije, oye, pues mira, voy a, quiero colaborar, ¿qué puedo hacer? Claro, yo soy periodista, entonces pensé, pues lo más fácil, llevar todo el tema de medios de comunicación. Entonces lo que me dedico básicamente es, pues a poner en contacto al equipo del cortometraje con los medios de comunicación para hacer llegar, ¿no?, toda la promoción del corto. Y aquí en el rodaje también, pues hacer fotos para luego tener un buen dossier y mandar todo a los medios de comunicación, a teles, a radios y a periódicos. Y bueno, ¿qué te ha parecido todo el despliegue, los actores, la directora? ¿Qué nos puedes contar de eso? Pues tiene muy buena pinta, la verdad que sí, no quiero desvelar nada, solamente puedo decir que son grandes profesionales, la verdad los conozco poco, pero por lo que estoy viendo creo que va a ser un cortometraje que va a gustar muchísimo. Y bueno, en fin, de Nerea, pues, ¿qué puedo decir? La verdad que me parece que tiene muchísimo futuro como directora en el mundo audiovisual. Y David, pues lo mismo, ¿no?, lo que ya dice en su momento, con 16 años, lo que puede ser capaz de hacer, pues me parece impresionante. Los actores, pues igual, no tienen nada que envidiar a un cortometraje hecho de manera más profesional o con más medios. No, nosotros somos más pobres, pero igual de profesionales. Vale, pues muchas gracias. A ti. Ten fe, que todo va a mejorar.